Solo te he visto un par de veces Y no dejo de pensar en tu mirada Se quedó aquí clavada en mi alma No puedo explicar con palabras Qué es lo que estoy sintiendo Solo quisiera abrazarte O tan solo mirarte y decir Te quiero aquí cerca de mí No puedo controlar Esas ganas que me dan De mirarte y abrazar Quiero tenerte aquí Porque no dejo de pensar en ti Me imagino tomando tu mano Y juntos caminando Pero tú ni siquiera sabes Qué es lo que está pasando Porque aquí te quiero sentir Junto a mí No puedo controlar Esas ganas que me dan De mirarte y abrazar Quiero tenerte aquí Porque no dejo De pensar en ti No puedo controlar Esas ganas que me dan Esas ganas que me dan De mirarte y abrazar Quiero tenerte aquí Porque no dejo De pensar en ti Esas ganas que me dan